Algo que te puedo decir que tienen todos los videos de hoy en común, es que la dinámica se ha invertido. El que generalmente sostiene la cámara y observa, se convierte en el observado. Y la mayoría de veces ni se dieron cuenta, eh. Aquí te presento el video de una estudiante japonesa, quien ha colocado en todas las esquinas un poco de sal, parece, con la esperanza de deshacerse de cualquier cosa que la espante en la noche. En uno de sus depósitos de sal, encontró algo que no le gustó.